La taza de café puede llegar a costar entre 30 y 50 bolívares. En esta pequeña serie de tres capítulos, intentaremos explicarte de dónde viene el café que consumimos, qué ocurre en el proceso de producción y qué ocurre con el intermediario y por qué puede llegar a costar ese precio una taza de café. En el capítulo 1 te vamos a hablar del productor, de dónde viene el café que consumimos. Esto pertenece al municipio Pintosalinas, Parroquia Mesa de Las Palmas, Consejo Comunal de Ranchería, Estado Medio. Bueno, mis ancestros, mis papás toda la vida han trabajado con ese rubro, con el café. Mira, el trabajo de café es duro, para nosotros es duro. Ya somos pocos los que ya quedamos trabajando en este rubro, ya que no tenemos relevo. ¿Cómo está la cosa? Vino, vamos a pasar noche. Vamos a copiar, pero mire, me anisee lloviendo. Es un rubro que genera mucho trabajo, genera costos, genera trabajo. No solamente con el que siembra el café, ahí está que está la mujer, la que cocina, tienen que estar los hijos, tiene que estar el papá, todo aquello es necesario que esté. Estamos en la escuela Laetar Crisanto La Cruz. Esto se llama Goya Vital, pertenece a la zona rural de Bicucuy, Distrito Sucre, Estado Portuguesa. Estamos menos a una altura aquí, sobre el nivel del mar, de 1.100 metros aproximadamente. Como alcalde bolivariano, desde un principio cafetalero, tenemos ya una política definida. La política se llama el Distrito Motor del Agua, Vida y Café, porque para entender el componente café, también tenemos que entender dónde estamos ubicados. El Distrito Motor del Agua, Vida y Café, es un plan del gobierno bolivariano para el desarrollo sustentable, impulsando la renovación de cafetales, la diversificación de la producción, la recuperación de minicentrales y torrefactoras, así como el apoyo a la comercialización y asistencia técnica. Somos un eje acuífero bastante importante en el país. Cuando hablamos del eje de Dinoco Apuro, estamos hablando de cuánta agua dulce se desprende de estos cerros y cuánta vida genera esta agua, aguas abajo. El Distrito Motor del Agua, Vida y Café, ha desarrollado viveros comunitarios en los que se producirán más de 10 millones de plántulas, en los municipios Hunda, Sucre, Araure, Ospino y Guanare. Esto es un ejemplo de los esfuerzos desarrollados en conjunto con el gobierno bolivariano, en la búsqueda de fortalecer el sector agrícola, la conservación de recursos hídricos y el desarrollo sustentable del medio ambiente. ¿Cuánto café produces tú y en cuántas hectáreas? Mientras menos hectáreas tenga y mayor productividad, ese es el productor eficiente de las nueve realidades. Y eso es lo que busca el Distrito Motor del Agua. En productores pequeños de una hectárea, máximo tres hectáreas, hacerlo altamente competitivo y rentable. Vea, porque de aquí sembramos agua, no solamente producimos el café como tal, sino también producimos agua. Entonces nosotros, este proyecto novedoso que ha implementado el compañero Wilmar Cato Sotelo, nuestro gobernador de Portuguesa, lo vemos muy novedoso. Lo vemos allí, estamos en espera, pues, que a través del gobierno de calle ya está preaprobado unos recursos para comenzar a darle, en la concreción, pues, a darle función a este proyecto que no tenemos duda, pues, que va a poder mejorar, pues, la calidad de vida de nuestros habitantes para el vivir viviendo como dice nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, el llamado que yo les hago es a muchas personas que están en Caracas, que las fincas están abandonadas, están perdidas, o sea, que vuelva el café o cualquier rubro. Cuando uno se deja educar para trabajarlo técnicamente, es rentable bastante. Yo a muchos les digo, llegó la hora del campo, ahora es la hora del campo. Porque si en el campo no se produce, imagínense qué va a comer la gente de las ciudades. Pues si de repente un 90% está consumiendo y vemos un 10% que estamos produciendo y no alcanzamos, imagínense qué puede ser esto dentro de 10 años.